Nicaragua enfrenta una crisis multidimensional en el campo político, social, sanitaria y económica, ya que en lo político la única salida son las reformas electorales, afirma el analista Bosco Matamoros. Que culminen en un proceso electoral con presencia internacional, menos que eso no lo va a aceptar ni el país ni la comunidad internacional. En el campo sanitario, las políticas del gobierno han fracasado. La fantasía que nos trataba de vender al mundo en el Ministerio de Salud ha sido desvelada. Las estadísticas son infalibles. Lo que ocurre en otros países, extrapolando con la situación de Nicaragua, ha desenmascarado ese engano. Nicaragua tiene aparentemente el índice de mortalidad más alto del coronavirus en el mundo. Se calcula que hay unos 6.000 afectados y con un 20-30% del índice de mortalidad, hay más de 1.000 fallecidos. Y eso es tremendo. Lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, lo ha señalado la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, ya han pedido al gobierno entrar a Nicaragua. El gobierno hasta ahora ha rechazado esa solicitud. Es la única manera que podemos recibir asistencia internacional. Es la única manera que pueden pedir aquí programas experimentales para enfrentar esta pandemia. Matamoros explicó que el gobierno puede mejorar la situación del total aislamiento. Que no ha recibido ni un dólar de la comunidad internacional, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Mientras otros países están recibiendo 500 millones de dólares y más para desmontar la pandemia y la crisis económica. Ese es el otro aspecto. La oposición tiene una gran oportunidad, pero debe tener coherencia, visión que cautive la mente y los corazones de los nicaragüenses. Hasta ahora se han centrado en crear nuevas siglas, en crear grandes coaliciones, pero que no se traduce eso en una realidad social. Se perfilan tres grandes grupos. Por una parte, un grupo que no está incluido el partido político C4L. Otro grupo donde están partidos que están altamente cuestionados. Como son el MRS, como son el PLC, que necesitan reformarse el interno. Y por otra parte, el Vente Sandinista. Seamos claros, en Nicaragua para ganar las elecciones del 21 se necesita el 50% mejor. Sin eso, no le ofrecemos una alternativa que entusiasme al pueblo nicaragüense, que entusiasme a la comunidad internacional. Noticias 12, Darlene Tellez.